... Vuelvo a lo mismo con el tema de los resultados, siempre los resultados en el fútbol hoy en día son los que marcan y el lugar que está ahí en la tabla son los que te pueden decir que lo estáis haciendo bien cuando claramente, por lo menos para mí, no es un tema, si nos vamos al análisis, analizamos a Católica y todos podemos decir lo mismo, que Católica no viene en todos estos partidos jugando un gran fútbol creo que viene jugando solamente con una organización que le ha dado resultados pero el juego de Católica no es muy lindo, sino que hace bien su pega pero vamos a llegar a la misma conclusión de que los resultados y los lugares y los objetivos que uno quiere son los que mandan, en este momento no estamos en la posición que nosotros queremos en la posición que nosotros deseamos, pero sí me deja tranquilo que estamos con una idea de juego que al final del torneo nos va a dar más resultados que cosas negativas estoy 100% seguro de eso, que después en un tiempo más vamos a tener la misma conversación y estoy seguro de que te voy a decir todo lo contrario, o tú me vas a decir todo lo contrario que gracias a este juego, gracias a esta idea que estamos teniendo vamos a tener más cosas positivas que negativas estamos fallando, hemos fallado estos dos partidos y tenemos que mejorar siempre semana a semana, uno busca mejorar en algo y creo que esta semana tenemos que mejorar mucho en el tema de poder definir mejor la jugada y poder volver a anotar ya que veníamos antes del partido de Unión Española, habíamos anotado cuatro goles así que tenemos que volver a lo mismo, a la misma constancia en la última jugada y poder nuevamente concretar goles. Creo que el error que podemos cometer es empezar a dudar empezar a no creer en esta idea que vuelvo a repetir, nos va a traer más resultados positivos que negativos el tema es mejorar algunos detalles que por ahí estamos fallando, pero la idea siempre tiene que ser la misma siempre siempre tiene que, tenemos que reforzar en la idea principal que es el tema del juego yo creo que para nosotros, para ustedes, para la gente es mucho más lindo que el equipo juegue de una manera más llamativa ahora a estar pensando en cambiar la idea, yo creo que la idea es lo que no se tranza, la idea es la que hay que mantener y en la que hay que seguir enfocado en un objetivo que es en base a esta idea obviamente que un resultado positivo ahora cambia nuevamente el panorama a pesar de todo que perdimos dos partidos, estamos todos los rivales muy cerca a pesar de Católica que se disparó un poco más, pero nosotros ganamos este partido y nuevamente nos metimos en los puestos avanzados, lo podemos llamar y tenemos que apuntar a eso, tenemos que apuntar a ir partido a partido no pensar en ganar dos, tres, sino que pensar ahora una final para nosotros que tenemos que ganar, como dices tú, como sea, nosotros vamos a trabajar para ganar como sea y después vamos a ver qué pasa después para la próxima semana Lo mejor, los dos días que pasaron ayudó para que el gemelo ya afloje bastante había tenido una semana en la que no había podido entrenar de manera normal llegué con los justos al partido y bueno, no pude completar los 90 minutos pero ya voy mejorando, el gemelo ya me permite, hoy hice trabajo diferenciado y cada vez lo siento mejor, así que espero que para el partido que viene estar a disposición Más allá de lo que uno pueda planear en la semana, el rival también juega nos estudian como nosotros lo hacemos con los rivales y ahí está en nosotros saber contrarrestar las trabas que ellos nos ponen Sé que, si me voy a sincerar, todavía no encontré mi mejor nivel desde que llegué a Ojin Sé que puedo dar mucho más como lo he hecho en Argentina estoy en busca de ese nivel, por ahí el nivel del equipo es un poco intermitente pero creo que todos los jugadores son importantes y por ahí si uno está en un nivel bajo se siente por ahí el último partido pecamos en el sentido de tener un poco de imprecisiones igual que con Unión Española, que nos falta ahí un poquito en los últimos metros como para definir la jugada, más allá de eso generamos muchas situaciones de gol que eso es lo importante porque si uno no genera es mucho más preocupante que no concretarla entonces por ese lado estamos tranquilos, tenemos que ultimar detalles que creo que Católica nos ganó por detalles del penal y nada más porque no me acuerdo otra vez que hayan llegado al arco entonces creo que en esos pequeños detalles vamos a encontrar la eficacia que nos está faltando para ganar los partidos hay que querer ganar el partido en el minuto 5 cuando tenemos 90 minutos creo que por ahí eso nos pasó con Unión Española que estamos muy acelerados por hacer un gol y cometíamos imprecisión entonces si tenemos la calma que supimos tener, la posesión que tuvimos con Católica ultimando los detalles de los últimos metros por ahí yo creo que nos va a ir mucho mejor de dos partidos atrás veníamos ahí arriba, estábamos mucho más cerca hoy estamos lejos, lejos de la punta pero sabiendo que teniendo dos o tres partidos con triunfos que es lo que nos está faltando por ahí tener que ganar dos o tres partidos seguidos nos hace acercarnos mucho más si bien hemos ganado varios en el medio hemos tenido algunos traspiés entonces hace que los demás puedan alejarse hoy estamos a 10-11 puntos de la punta pero falta mucho el equipo está creciendo cada vez más y yo creo que por este camino vamos a tener más más triunfos que derrotas entonces creo que a la larga se va a ver el trabajo que estamos haciendo en el día a día y yo creo que la larga se va a tener más Gracias por ver el video.